¡Hola a todos nuestros queridos suscriptores y personas que nos están visitando! Gracias por estar en este tu canal Daya TV, Karol G anunció un nuevo lanzamiento con Romeo Santos por si volvemos. Desde septiembre del 2022 la cantante urbana había estado generando expectativa con el lanzamiento de esta canción. Karol G es una de las artistas del momento, desde el género urbano la paisa ha logrado posicionar su música en el mundo y ha logrado complacer a su público con el estreno frecuente de álbumes y la realización de giras musicales. En este sentido, el 26 de enero la intérprete del barco publicó un video en sus redes sociales con el que dio cuenta de que se aproxima el lanzamiento de otro trabajo discográfico. Ahora Karol G replicó en sus historias de Instagram este video compartido por Romeo Santos y escribió por si volvemos. La cantante antioqueña lanzará esta canción hoy 2 de febrero, solo faltan unas horas para que escuchemos la nueva canción de Karol G. Respecto al lanzamiento del álbum todavía no ha ampliado la información sobre el día en que lo sacará al mercado, aunque vale recordar que su cumpleaños el 14 de febrero tal vez decida estrenarlo ese día. Como lo dije al principio de este video, Karol G es una de las cantantes urbanas que goza de mayor popularidad y éxito actualmente. Seguramente este año 2023 también le será un gran año como lo fue el 2022. Este disco será uno de los más ambiciosos de su carrera pues ahora es una estrella a nivel mundial. Así que no se pueden perder este gran estreno por eso te invito a suscribirte a nuestro canal DayaTV y te mantendré informado con todo lo que pase en este nuevo lanzamiento. Con esto me despido, espero tengan un resto de día feliz y en paz. No olvides que tu opinión es importante para nosotros. Si deseas compartirla, déjanos tu comentario. Chau. Chau.